Hola, mi nombre es Ray Tavares. Tengo 26 años laburando en el Teatro Nacional. Hoy día pertenezco a la administración, soy el encargado de compras. En el Teatro Nacional considero como mi segunda familia. En ella he disfrutado de muchísimos eventos interesantes. He conocido grandes artistas de fama internacional. Cuento, gozo con el cariño, con la participación de gente que me ha demostrado su cariño durante tantos años y de los que conservo grandes recuerdos. El teatro para mí es mi hogar. En él he vivido momentos maravillosos. Música 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 Música